¿Cono neutro? ¿Ponal? ¿Es la misma pared que el otro? Hola 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 ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, gracias por preguntar Soy la única persona que me lo preguntó en el día Ni él me lo preguntó Mentira Ni él me lo preguntó ¿En serio? Te lo juro, por Dios Yo no te creo Tito perrito, mirá ¿Cómo te llamás? Todo bien Yo Malena ¿Malena? Mucho Un gusto, Tomás No, sí, sí ¿Puedo darte un abrazo? Obvio No Obvio No puedo Es Son 10 pavos No, el abrazo son 15 Activo tarjeta Saca el datafo, ¿no? No manché Bueno, ¿y qué van a hacer ahora? Eh, no sé Porque él sí quiere ir a su casa Y puede que tengamos sexo No, no, no Yo quiero recorrer un poco mi bavo Un poco Una horita nada más ¿A poco te pido mucho? Una horita de parking, pa Obvio 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 Tranquila Estamos en paz igual ¿Sí? Sí Sí Le pido a los tres Sí, sí, sí Ah, ¿los tres? Sí Ok, vamos a protegerle a alguien ¿Me tragas una foto con ella, porfa? Sí Ah, bueno, tú también querías una foto Sí, iba a pedírselo Crack Bueno, lo hacemos por turnos Sí Es un momento Sí Le hago foto Muy bien, muy bien. ¿Y ahora comer algo de proteína? Sí. Muy bien, muy bien. Así me gustó. A ver si te quedas bien, chau. En un par de acá, ¿qué te conoces? Hay unos sándwiches de atún, pero decisiones, con falta. A mí me llegó a comer hamburguesa gosse gussu. Me cayó mal la hamburguesa. Es un poco pesada. ¿Viste? Sí. Me cayó muy mal. Me cayó muy mal. ¿Me sacas la foto? Sí. ¿Me tenés, Malena, un toque? Claro. ¡Hola! Hola, hola. Sí, claro. ¡Hostia! ¡Jajaja! 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 ¡Un placer que haga bien a ti! ¿Por qué le hiciste cuernito, boludo? Es como, dale, que sos un cornudo le hiciste. Me grabaste porque me tengo que hacer una foto. Solamente enfocame ahí. Y leete el chasis, que lo sé. ¡Oh, Juan! ¡Ah, esa está! ¡Lo puedo dejar acá! Estabas mirando mucho, perdón. ¡No, no! ¡Ajajaja con el mío! Una de pleno frontal y se da con el ponte loco, nos hago una sintaxe. Tengo salsa en la uca. Salsa en la semence. ¿Qué, bro? Es una ponte normal. Y ahora, sonríe. ¿Quiere que me va a vivir? ¿Gavir? No, no, una normal. Que no se vea. ¿Que se gana? Yo no puedo hacer más. Se enrique. Un poquito. Estoy nerviosa, la verdad. Todo le da pereza. Todo le da pereza. Recortamos. Ah, la podemos recortar, la verdad. Sí, mira. ¿Quién se me imaginara? Yo grabando a él. Tiene que ser una foto profesional del chat para algo importante. Tiene que ser con un fondo neutro. Mira, estoy sacando en la calle. Sí. ¿Puede decir que me van a aceptar con esa foto? Sí. Mira la foto de esta. ¿Qué? No sé si me van a aceptar con esta foto. ¿Aceptar donde estoy a mí? No, no puedo contener para qué. Mira esta. Uy, ¿qué pasó? ¿Y esta? No te van a aceptar con esa foto. No te van a aceptar con esa foto. ¿Y qué esperabas que te dijesen? Sí, te van a aceptar. Obvio que sí. Sí, te van a aceptar. Te van a aceptar, chico. Levantar un día más. Sí, coño. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Ahí agarro el celular. Sí, sí. Así no te molesta más. No, no, te estoy grabando. Que admiren. ¿Qué? Que admiren. ¿Todo bien? Está bien, Marito. En realidad, chicos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. No, pero ahí creo que cobra por foto. Sí, son 10 pavos. Sí. 10 pavos. Yo soy un dinero. Yo gratis. Le doy peso al chileno, ¿no quieres? Sí, obvio. Tommy contra Mariana dice. ¿Qué colombianos? A ver. Ojalá, ojalá, pero me da pena molestarlos. Eh, podemos... Ah, los saco yo. Por favor. Sí, sí. Malena, sí. Salió el trabajo. A ver. Espera, no saca. Ahí. ¿Listo? Listo. Le dé la mano mojada. Lo vemos. ¿Qué estuviste haciendo? Regalale algo a Malena ahí. Pasa que no tengo billetera. Ah, mira. Me lo olvidé en mi casa. Bueno, gracias Malena por todo. Gracias. Un gusto. Igualmente. Te quiero. Yo también. No, no. Adiós. Adiós. Gracias. Chau, te quiero. Llegás bien a tu casa. ¿Qué? Llegás bien a tu casa. Chau, chau. Adiós. Adiós. Malena le dio el comentario de regalarle algo. Capa, Malena. Rataza. No, aposta. Me olvidé la cartera en mi casa, boludo. Y te da la rataza, eh. Oh, dale. Yo después te doy la plata, boludo. ¿Cuánto? Y vos decime lo que tengo en hamburguesa y mierda esa. 50 dólares. De 50 pavos, boludo. De 50 pavos. Literal, boludo. Aquí hacen unas clips.